Cuenta Pili, yo sí me acuerdo, Paula, hija de la fortuna, háblame de ti, de tu historia interminable, de lo visible y lo invisible, del largo viaje, de palmeras en la nieve, del invierno en Lisboa, a una milla de Huesca, queda la noche con el cielo raso, pero siempre, siempre nos quedará París.